Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Empezamos. Solteros, solteras, divorciados. Tema economía. Economía, trabajo, profesión. En el momento que tú te dediques a lo que te gusta, a tus talentos, digamos que vas a despegar. Vas a despegar y vas a tener un gran desarrollo personal en tu profesión. Porque desarrollando tus talentos, vas a tener iniciativas creativas que te van a hacer colocarte en otra disposición, en otra posición muchísimo más fuerte y muchísimo mejor. Haz siempre lo que sientas que es correcto. Muchos vais a empezar de nuevo. Vais a empezar de cero. Se acaban ya las demoras, los retrasos. Un cambio de rumbo importante va a surgir ya mismo. Entras en una dinámica totalmente diferente a lo que has estado teniendo hasta ahora. Tu vida va a estar repleta de bendiciones, repleta de amor. Vas a tener relaciones muy armoniosas en el entorno familiar. Y además, vas a empezar un poco a confiar en tu capacidad. Y sobre todo, vas a empezar a desarrollar tu creatividad, tus intereses creativos. Vas a tener demasiado trabajo. Vas a tener mucho trabajo. Vas a tener bastante carga. La prosperidad, digamos que va a hacer acto de presencia. Ha llegado el momento de que empieces a dar pasos. Uno detrás de otro. Porque los proyectos te van a empezar a salir tal y como se deberían de esperar que salgan. Pero tienes que hacer una planificación acertada. Tomar decisiones. Liberarte de ataduras que te han estado reteniendo. Pueden ser ataduras mentales. Más bien te está hablando de esas ataduras de que no tenías confianza en ti mismo, en ti misma. Dentro de muy poquito, dentro de muy poquito, vas a obtener el éxito profesional y financiero. Te vas a ver en una posición económica bastante fuerte. Y vas a tener muchos motivos para empezar a celebrar esos éxitos y esa economía que va a estar mejorando a pasos agigantados. Bueno, tema sentimental. Lo primero que te sale es un cambio de domicilio, un cambio de casa. Te vas a trasladar, te vas a una nueva casa. También hay la posibilidad de que alguien se mude a tu casa. De que alguien vaya a vivir a tu casa. Te dicen, ten confianza. Estate tranquilo, tranquila. No te preocupes. Fuera preocupaciones. Fuera pensamientos negativos. Fuera, fuera. Porque todo va a ir saliendo. Todo se va a ir acomodando. Todo va a ir dando lugar. Pero despacito. Despacito. También te están diciendo que tengas cuidado con el gasto. Y que vas a hacer algunos pagos. Que te vas a poner al día de algunos pagos que tenías atrasados. Tómate las cosas con tranquilidad. Y te están diciendo que te tienes que alejar. Que te vas a alejar de unas personas. O de una situación. Que ya no es el momento de mantener esa situación. O el contacto con esas personas. Como que tienes que hacer una depuración para que te lleguen las cosas nuevas. Tienes habilidades. Tienes poder para salir de esa situación. Muéstrate tal y como tú eres. Sin dobleces. Y de momento. De momento. Así en los próximos días. Que es lo que estamos viendo. No aparece contacto de una nueva relación en este momento. Bueno. Casados, casadas. Personas que estáis en una relación. Tema económico y laboral. Bueno. Estáis. Estáis ahora mismo en un momento que vuestra vida está llena de amor y de bendiciones. Estáis en relaciones armoniosas con tu familia. Y hay como mucha felicidad en el hogar. Y hay como mucha felicidad en el hogar en la casa. Vas a tener experiencias nuevas. A nivel también emocional. A nivel espiritual. Y vas a tener como unas percepciones digamos muy profundas. Te están diciendo que tengas paciencia. Que todo va a cambiar. Que ahora mismo también hagas actividades en las cuales tú te sientas bien. En las actividades que disfrutes haciéndolas. Que te hagan estar feliz. Que te hagan estar contenta. Que practiques actividades. Que hagas cosas nuevas. Cosas diferentes. Cosas distintas. La paz va a estar en tu casa. En tu hogar. Va a reinar el amor en tu familia. Pero también te dicen que tengas un poquito de fe que las cosas van a cambiar. Que las cosas van a mejorar. Nuevas oportunidades de trabajo. Nuevas experiencias llegan. Nuevas experiencias. Pero que no dejes de seguir creciendo como persona. Que no dejes de seguir formándote. Que no dejes de seguir aprendiendo. Que no dejes de seguir estudiando. Pide un deseo que tus sueños se van a hacer realidad. Este es tu mensaje. Entras en una etapa muy feliz de tu existencia. Vamos a ver. Estás diciendo adiós a lo viejo. Hola a lo nuevo. Has concluido una parte. Estás concluyendo una parte de tu vida. Y empiezas una muchísimo mejor. Empiezas una etapa nueva. Pero poco a poco. Poco a poco van a ir abriéndose todas las puertas. Es como que los caminos van a empezar a abrirse. Pero siempre dejando a un lado el control de las situaciones y de las personas. Deja que todo fluya. Que las cosas fluyan tranquilamente. Y entonces empezarás a ver bastantes resultados. Pero bastantes. Es como que todo se está empezando a acomodar. Te dicen que tengas cuidado con el dinero. Que no te endeudes. Tengas cuidado con los gastos. Que no te endeudes. Viene como una sanación emocional. Como que estás sanando un antiguo. O tienes que sanar un antiguo dolor emocional. Cuando sales este dolor vas a recibir nuevas bendiciones en el amor. Hay una conexión grande con niños. O puede que estés trabajando con niños. También hay una energía de niños a tu alrededor. Va a haber una sorpresa. Puede que sea un embarazo. Van a salir a la luz ciertas cosas que ahora están como un poquito ocultas. Pero primero debe darse una serie de condiciones que están ahora mismo ocultas. Y digamos que empezarás a ver las cosas de diferente manera. La relación tiende a cambiar bastante. A mejorar bastante. Bueno pues esto es lo que hay para vosotros. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.